esta se llama el que puede puede para Cosby si anda por ahi esta fuera tomando paro esta fuera tomando paro esta loco Cosby esta es para usted Cosby esta es para usted Ocran La Hora 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 Hace, que amas, hace muy soltas Puede ser, que no lo puede Que la manera de llorar, no lo puede Si se puede, puede ser Que cuesta un loco escrito Que no lo veo, que no lo veo Alrededor Puede, puede corazón Caminar desnudo bajo el sol A pecar princesa Con tu mano que pasó Puede, puede aducinar Por la sufrirá Quiero un mar A la mano tu mano a chorar Puede, puede ser Que no lo sé Puede, puede ser Si no la noche da llorar Puede, puede ser Puede, puede ser Puede, puede ser Que no lo puedo Que no lo veo Que no lo veo Alrededor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!